¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video Este video es sorpresivo ¿Por qué es sorpresivo? Porque hoy nos toca sorprender a una persona Y esa persona es mi papá Mi papá es una persona que se suele a comprar cosas Siempre lo tenemos que obligar a que se compre Zapatillas, remeras, camisas, todo eso Y menos que menos se va a comprar un celular O sea, no hay chance de que se compre un celular El celular de él es un celular que funciona, obviamente Pero la otra vez me dijo Che, yo no puedo sacar screen de pantalla Porque está tan amigo vaqueta Entonces no, como que no saca Eso y un montón de cosas más Le gusta sacar muchas fotos O sea, hay un momento en el que estamos merendando Si a él le gusta sacar fotos Salen medio mal porque tiene la cámara rota de atrás Está medio rayada Entonces, en el día de hoy Vamos a ir a comprarle un celular a mi papá Me va a acompañar a Sofi en esta búsqueda del tesoro Me va a encontrar con ella Y después de eso, hoy le vamos a llevar el celular a mi papá Y vamos a enseñar su reacción Y vamos a ver todo eso Claramente no se lo espero Porque yo nunca en mi vida Le hice un regalo Sí, obvio, le hice regalo Porque era el padre y toda esa chota Pero nunca un regalo así tan grande para él ¿Entienden? Vengan conmigo Y vamos a ver qué tal el día Fue duro Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Lo conseguimos Le compré una funda también acá Y acá está el celu Y nada, ahora vamos a ver la reacción ¿Se lo voy a dar hoy? ¿Hoy se lo llevas? ¿Se lo doy hoy? ¿Y ahora? Cuando me despido de ti Yo estoy yendo a mi casa Sofi se va Y yo, nada Voy a darle el celular a mi papá Lo voy a dar así de una Voy a ser como medio ahí como Le voy a decir Che, necesitas cambiarte el celular Dejas ir a algo A ver qué me dice Che, estoy esperando que me abra mi mamá Estoy medio nerviosa Aparte me estoy cagando Y necesito ir al baño Lo que hago hace una semana más o menos Hola Sos de cuarta De cuarta mal De cuarta en serio Qué onda ¿Cómo andás? No, puedo decir algo Mira cómo está vestida ¿Puedo decir? 18 y 30 ¿Me estás almorzando? Estaba almorzando Gente, tenía mucha hambre ¿Cómo podés hacer eso? Lo hice Y yo miré como Me vestí y yo no me arreglé Y la mina me dice Mira, estoy comiendo No sé qué miñor ¿Cuál estabas comiendo? ¿Ya está papá? Ah, ok Me estoy cagando Voy al baño Cerca cola Jejeje ¿Qué pensás que va a pasar Cuando papá vea el real? Primero que se va a quedar duro Segundo Es muy probable Que un lagrimón se le caiga ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Qué impresionante 4, 15 Y 3, 29 Ya sabés Tenías para elegir ¿Y qué pasó? Hay que ir a elegir ¿Y qué elegiste? Nada mamá Hola Estoy haciendo un video Un día conmigo estoy haciendo Ah, bueno ¿Algo para decir a la gente? Bueno, saludos a todos Recién llegué de trabajo El osito Es muy importante lo que voy a decir Creo que te presentes Te presentes al video Gente que no te conoce No me conoce el osito domino La área es Titi Arias Titi Titi se viste Se suele vestir con estas camisas Cuando va al trabajo Su color favorito es el azul, ¿no? Sí ¿Es de boca? ¿Titi ganó boca? Sí, por supuesto Me van a ir sufriendo ¿Qué va a ser? Y bueno Gracias a mis amigos Que tengo acá A seis cuadras Que los felicito Gracias por la mano que me dieron Y se dieron también Porque si no Daba la especulación Pero bueno Ya es historia Igual Eus, saquemos una foto Con tu celu, papi ¿Cómo? Ahí está tu celu Acá Celu de papá Ahí medio Está medio roto Pero bueno ¿Cómo te lo cambias? No lo voy a cambiar Porque funciona Yo me comunico Tengo WhatsApp Tengo teléfono Tengo Google Ya está suficiente Y tengo los mails Tanto personales Como de la empresa Bueno, toma papi Cámbiate y lo veo ¡Upa! ¡Ey, hola! ¿Todo bien? ¿Le puedo contar algo Antes de continuar con el video? Ok, vení Les quería hablar De una aplicación Que se llama Honey Game Honey Game Es una aplicación Que es muy útil Y segura Y te sirve para los datos Que vos cuando vean En internet Te dejen una ganancia No te digo que te vas a ser millonario Usando la aplicación Pero 20 dólares Es muy útil ¿Por qué te digo 20 dólares? Porque te comienzan a pagar A partir de los 20 dólares Y a partir de ese monto Puedes retirar el dinero Es muy fácil de usar Muy útil Y es 100% segura Así que quédate tranquilo Con tus datos personales Solamente te la debes descargar O en tu celular O en tu computadora Así que si vos querés usar Honey Game Te dejo acá abajo En la descripción El link de descarga Y también te dejo Un código de descuento Que con el código BILI Tendrás ya Con 5 dólares Tendrás ya Y esto Que va a saber Casi es Y esto qué paquetería y los auriculares a la funda perfecta la fundita transparente como me gusta a mí transparente y este modelo de pantalla de de un de un estado para pasar si se puede pero hay que hacer varias veces del aparato de ella que vino vino a merendar a casa lógicamente después se lleva un regalito que tiene ya en mi cuarto que era el cuarto de ella y que son todos los buzos toda la ropa mejor dicho como dice beti que está acá y lavó el lava ropa pero quien puso la ropa chicos besos si tengo que investigar todo tengo que verlo acostumbrarme pero está muy muy bueno mucha velocidad tiene el otro está medio tortuga funcionaba pero con este cuánto dura este no sé yo trato de cuidar los 15 años 20 hasta que dios diga lo que pueda durar voy a poner el vídeo duro saludo gente